Vamos a trabajar en lo que es la gramática, vamos a trabajar lo que es grammar, tenemos ahí lo que es grammar, vamos a copiar aquí grammar, vamos a aprender a formar estructura, grammar, así que veamos lo que es el cuadro de la gramática en lo que es su libro My English Word, tenemos ahí el verbo to be, pero primero, tenemos acá, observamos ahí, pero primero vamos a enfocarnos en lo que son los subject pronouns, observamos ahí, subject pronouns, tenemos ahí los subject pronouns, tenemos ahí los pronombres personales, les recomiendo que se los memoricen de inglés a español, Entonces tenemos ahí, I, she, he, it, you, they, we, I es yo, she es ella, he es él, it no le puedo dar una traducción, it, pero lo utilizo para hablar de los objetos, de las ideas, de las cosas, You es usted, ustedes, you, they, ellos y ellas, y we, nosotros y nosotras, entonces ahí usted le puede escribir en español, yo aquí voy a escribir lo que son los subject pronouns, subject, subject pronouns, subject pronouns, subject pronouns, subject pronouns, Vamos a escribirlo una vez más, pero voy a escribir en diferente orden, tenemos aquí, I, you, she, he, it, they, we, ya lo saben en español, I es yo, you, usted, she, ella, he, él, it, Pues aquí recordemos que lo vamos a utilizar para hablar de un objeto, por ejemplo, si yo quiero hablar del marcador, digo, it, it is a marker, they, ellos y ellas, y we, nosotros y nosotras. El siguiente tema que podemos ver ahí, es el verbo to be, ¿sí? Tenemos ahí el verbo to be, y su conjugación en presente, verbo to be en presente, tenemos ahí, I am, she is, he is, it is, you are, they are, we are, entonces vamos a trabajar en lo que es la pisada, entonces vamos a agregar aquí, verbo to be, verbo to be, present, present. Por ahora no vamos a utilizar estas palabras porque en las oraciones vamos a comprender qué significado tiene o su uso. Entonces vamos a combinar, tenemos que I va con am, entonces yo tengo que memorizarme esta conjugación, I am, I am, you, are, she, is, he, is, it, is, they, are, and we, are. Tenemos ahí entonces lo que es el verbo to be, verbo to be, pero en presente, present. Recuerden que yo ya me hice esto en español, el segundo paso para poder utilizar la manera correcta es memorizarme la conjugación entre las palabras. Entonces tengo aquí el subject pronoun más el verbo to be. I am, you are, she is, he is, it is, they are, we are. Ahora vamos a decirlo un poquito más rápido, observamos aquí. I am, I am, you are, you are, she is, she is, he is, he is, it is. Aquí ya observamos cómo suena cuando va fluido. It is, it is, they are, they are, we are. Observemos ahí también algunos ejemplos que tenemos del robo to be en presente. Tenemos algunos ejemplos. I am from Honduras. Usamos el robo to be para la procedencia. I am from Honduras. Soy de Honduras. She is 25 years old. Para darle edad también. Ella tiene 25 años. Recordemos que ya sabemos los números en esta clase número 3 porque la vemos en la clase número 2. We are in the school. Estamos en la escuela. Para indicar dónde nos encontramos, decimos we are, she is, you are. En este caso we are, nosotros estamos en la escuela. It is very hot. Tenemos lo que es, utilizamos mucho el verbo to be con los adjetivos. It is very hot. Hace mucha calor. You are a student. Para darle profesiones. You are a student. Tú eres un estudiante. Entre otros ejemplos o otras funciones del verbo to be. Ahora, la función principal del verbo to be, observamos ahí que es, que nos indica que la oración que decimos, que escribimos, está en presente. Es lo más importante del verbo to be, indicar que la oración está en presente. Ahora, vamos a pasar a lo que es, vamos a borrar este ejercicio. Y vamos, o esta gramática, vamos ahora a formar oraciones. Pero más que todo, a completar un ejercicio. Así que vamos a la siguiente actividad. Recordemos que estamos en lo que es la gramática, ¿verdad? Actividad, of unit number one, all about me. Entonces, tenemos ahí lo que es activity number five. Activity number five. Vamos a aprender a utilizar el verbo to be o a practicar en este caso. Ya sabemos la conjugación. Primero nos sabemos de memoria qué significa I, qué significa she. Luego sabemos cómo conjugarlo, porque lo hemos utilizado cómo conjugar. I am, no puedo decir I is ni I are, es I am. No puedo decir you is, no es, en este caso es you are. Entonces, vamos a copiar la indicación, direction, activity number five. Tenemos ahí, dice, complete, complete the sentences. Complete the sentences, using the correct verb, verb, be in present, in present, in present. Es decir, que vamos a usar is, am o are. This is better to be in present. Entonces, vamos con la número uno. Actividad número uno, yo la voy anotando aquí. Bueno, aquí el número uno dice, she, ¿o qué va she? She is, muy bien. She is a good teacher. A good teacher. She is a good teacher. Se da una relación con una marca, con un punto. She is a good teacher. Ella es una buena maestra. Número dos. Número dos. Tenemos ahí, I, ¿ok? ¿Con qué va I? I am. Muy bien. I am from, from a small country. I am, I am, I am from a small country. Muy bien. Número tres. Ustedes la van completando, recuerden, en su material, en su, eh, eh, en su libro, My English World, la van completando. Yo aquí la hago en la pizarra para explicar más detalladamente el uso del verbo to eat. Continuamos. Número tres. It is, it is, tenemos ahí, it is a small, si no me equivoco, o perdón, it is a blue, vamos a borrar aquí, it is, it is a blue house. It is a blue house, it is a blue house. Excelente. Siguiente, bueno, es una casa azul. Número cuatro. Número cuatro. Tenemos ahí, we are, we are, lo que vemos, we va con R. We are, we are very happy, very happy, we are very happy. ¿Sabemos la oración? Nosotros estamos muy felices. Número cinco. Número cinco. Ana, ok, Ana. Muy bien. Ahora, sabemos que los subject pronouns, sabemos con que we will be, pero ¿qué pasa cuando está un sustantivo como Ana, un nombre como Ana? ¿Con qué va? Is, I, or am. Ana, ok, en este caso, Ana es she, es ella. Por lo tanto, she va con is. Entonces, Ana is, Ana is, Ana is, Ana is my youngest, 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 youngest sister, sister. Ana is my youngest sister. Ana es mi hermana menor. Ana is my youngest sister. Número seis. Número seis. Continuamos. Tenemos ahí, they, they, ¿con qué va they? Is, I, or are, va con R. They are, they are on the table. Aquí estoy hablando quizás de un grupo de objetos, por eso digo they. Para un objeto uso it, para varios objetos uso I, perdón, they, they, they are on the table, están sobre la mesa. Número seis, número seis, número seis, número seis, número seis, tenemos ahí, Ivan, voy a colocarlo un poquito más pegado, porque es un nombre, Ivan en Nelvin, en Nelvin. Nelvin, la pregunta es, ¿qué usamos? Usamos, tenemos Nelvin en, Ivan en Nelvin, tenemos ahí dos, tenemos dos personas, el sujeto está en plural, hablamos de dos personas. Cuando hablamos de dos personas, es ellos o ellas, y miren they, que es ellos o ellas, va con are. Cuando hablamos de ellos, es are, they are. Aquí es they también, entonces vamos a usar are. They are, they are at the house, at the house. Ellos están, o en este caso, Ivan en Nelvin, están en la casa. Y número ocho, número ocho, that book, that book, that book, ok, that book, ¿con qué sujeto va? O con qué verbo, to be, is, am, or, tenemos aquí, that book, that book. Entonces, hablamos de un objeto, ese libro, es it, porque es un objeto, that book, utilizamos is, that book is twenty dollars. Observamos que también usamos el libro de tu be para dar precios. Ese libro vale veinte dólares. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que son los ejercicios, ¿verdad? Los voy a leer una vez más, vamos a leerlo despacio. Recuerden que estamos completando el libro de tu be, que hemos aprendido en esta clase, clase número tres. She is a good teacher. Iniciamos con un letra mayúscula, observamos cómo cerramos la oración, siempre con un punto. She is. Recordemos que esto indica que la oración está en presente. La oración es presente, no es pasado ni futuro, es presente. She is a good teacher. I am from a small country. La robot to be me indica que la oración está en presente. I am from a small country. It is, un poquito rápido, it is. It is a blue house. Indica que la oración está en presente. We are very happy. We are, tenemos are, su función es indicar que la oración, esta oración, está en presente. We are. Anna is my younger sister. Is. Indica que la oración está en presente. They are, they are on the table. Are. Siguiente. Ivan and Elvin are, clave, eso indica que la oración está en presente. At the house. La última, that book. That book is twenty. Son los números para precios. Twenty dollars. Twenty dollars. Esto es con respecto al ejercicio número cinco, number five de la unidad número uno del libro My English World, number one. Ahora, vamos a trabajar en el ejercicio o la actividad número seis. Pero antes de eso, de la actividad número seis, vamos a pasar a donde dice Extra Grammar. Extra, Extra Grammar. Observemos ahí, en Extra Grammar, que el verbo to be se puede utilizar en dos formas, o en tres formas. En este caso, en forma positiva, negativa e interrogativa. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para explicar esa parte donde dice Extra Grammar. ¿Ok? Una gramática extra. Entonces, tenemos ahí que en las oraciones puede ser Positive Form. Positive Form. Puede ser Negative Form. Negative Form. Negative Form. Y puede ser Interrogative Form. Interrogative Form. Entonces, vamos a llegar aquí a dos ejercicios. Solo dos nada más para explicar. Y luego vamos a trabajar con la actividad número seis, si no me equivoco. Y ahí vamos a poner en práctica lo que es el verbo to be. Así como observamos en el cuadro donde dice Extra Grammar, podemos ver lo que es la combinación de oraciones. Tenemos ahí la primera, observamos. She's Karen. She's not Karen. Negativo. Y la interrogativa. Is she Karen? Entonces, observamos ahí el cambio. Observamos ahí el cambio. Vamos a escribir aquí un ejemplo. Voy a decir. He is Manuel. He is Manuel. Entonces, ¿a qué tema lo puedes escribir? He is Manuel. En negativo es sencillo. Solo digo, he is y le agrego not. Observamos cómo está agregado. Vamos a negar la oración. He is not Manuel. Observen cómo está. He is not Manuel. Él no es Manuel. Is not. Primero va is y luego not en ese orden. Siguiente. Vamos a hacer esto en negativo o interrogativo. ¿Qué vamos a hacer? Observemos aquí. He is. He is. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarlos. Primero voy a colocar is o is antes de he. Is he. ¿Observan el cambio? Is he. Hay un cambio de posición en cuanto el verbo to be, el subject pronoun. Veamos. Is he Manuel. Aquí sabemos que hay una pregunta. Question mark. ¿Miren? Is he Manuel. Interesante. Vamos a usar un sustantivo. Voy a decir my friends, mis amigos. Luego si el verbo to be. ¿Qué usamos? Is, are o am. My friends es ellos. Y recordemos que they es equivale a ellos. My friends. They va con are. Entonces, aquí es are. My friends are. My friends are. Yo no voy a escribir they porque ya está my friends. No necesito escribir they. My friends are. My friends are. Vamos a decir. My friends are. In the park. In the park. Debo un punto ahí. My friends are in the park. Entonces, ¿qué tenemos lo que tú de? Que indica que la oración está en presente. Vamos con la misma oración. My friends. My friends. Are. ¿Qué vamos a hacer? O sea, más que llegamos aquí. Después de is, agregamos not. Entonces, después de are, agregamos not. Are. Are not. Vamos a agrega aquí. Are not. My friends are not. In the park. In the park. Muy bien. Siguiente. Observamos aquí que my friends, en la forma positiva, my friends are. ¿Sí? Entonces, este es el sujeto. Todo este es el sujeto. Todo este es el sujeto. My friends are. My friends are. Entonces, vamos a observar my friends are, ¿ok? Y hacemos el cambio. Entonces, este are va a ir, este es el sujeto, my friends are, antes del sujeto. Hacemos el cambio. Are my friends. ¿Observamos aquí? Observamos. ¿Sí? Are my friends. My friends are. Are my friends. Ahí tenemos una pregunta. Are my friends in the park. In the park. Y agregamos una, un question mark. Porque, are my friends. Están mis amigos en el paque. Muy bien. Entonces, pasemos al ejercicio número, eh, number six. Activity number six. Vamos a trabajar en estos ejercicios. Activity number six. Ya después de haber entendido cómo utilizar el U2B en positivo, negativo e interrogativo. Entonces, vamos a trabajar activity number six. Vamos a copiar la actividad aquí. Activity number six. Es importante entender lo que es la indicación. Dice aquí, read, read each, each sentence, sentence. Lea cada oración, read each, sentence. Change, change them, cámbielos, change them, in negative, negative, in interrogative, interrogative form. Como podemos observar ahí, las oraciones, las oraciones ya están, las oraciones ya están, en forma positiva. Hay que cambiarlas a forma negativa. Muy bien. Entonces, tenemos ahí, number one. Number one. This is number one. He is a teacher in this school. He is a teacher in this school. Entonces, la vamos a cambiar a forma negativa. Negative form. Vamos a copiar, entonces. He is not, he is not a teacher, a teacher, a teacher in this school. Lo vamos a copiar ahí. In this school. Ahí está. In this school. He is not a teacher in this school. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la forma interrogativa. ¿Qué nos pide? Interrogative form. O si vemos aquí, nos concentramos. ¿Verdad? He is. Entonces, yo digo, is he, is he a teacher? Tenemos la pregunta allá. Is he a teacher in this school? In this school. In this school. Tenemos aquí interrogación. Entrenos en un punto. Es question mark. Número dos. Número dos. You are at the office. You are at the office. El negativo. You are not. You are not at the office. At the office. Tú no estás en la oficina. You are not. Are not at the office. La forma interrogativa. Are you. Observe. Are you at the office? ¿Estás en la oficina? Número tres. Número tres. Número tres. Dice ahí. It is our classroom. Entonces, yo hago la forma negativa. It is not our classroom. It is not our classroom. Haré un punto porque es una oración en positivo, en este caso negativo. Vamos con el interrogativo. Is it, is it, is it our classroom? Question mark. Porque hay una pregunta. Is it our classroom? Is it our classroom? Vamos ahora con la actividad número... Number five. Activity. Number... O exercise number... Four, perdón. Number four. Tenemos ahí... Creo que me salté una actividad, si no me equivoco. La vamos a colocar aquí. Creo que me salté una actividad. Creo que me salté la número tres. Pero vamos a ver como número cuatro. Entonces, vamos allí como número cuatro. Usted pues trabaja ahí en su libro, que es el número tres. Dice... Marcus... 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 Is... Really... Honest. Marcus is really honest. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí. Observamos ahí en el libro, que también ahí donde está extra grammar, aparece el rule to be en forma de contracción. En este caso, negativo. Marcus isn't. Isn't. Isn't es igual, se lo une el libro. Isn't es igual a is not. Es lo mismo. Ok, ¿cuál voy a usar? Es opcional. Isn't es más informal, pero es muy, muy usado cuando hablamos inglés. Marcus isn't really honest. Siguiente pregunta. Vamos con la pregunta es... Marcus... Is Marcus really honest? Ahí está la pregunta. ¿Is Marcos really honest? ¿Es Marcos honesto? Vamos con la número cinco. Número cinco. Your mother is from here. Negativo. Your mother... Vamos a utilizar la contracción. Isn't. Y es lo mismo que is not. Recuerden. Your mother isn't from... From here. From here. Tu mamá no es de por aquí. Vamos ahora con la interactiva. Recuerden que tú eres el sujeto. Your mother... Entonces es la pregunta... Is your mother... Is your mother... Is your mother... Is your mother... From here... From here... Is your mother from here? Question mark. Esto es mamá de por aquí. Vamos con la número seis. Número seis. Recuerden... Ustedes van trabajando en la actividad número... Número seis. Llenándolo en su... Libro. Y nosotros pues aquí vamos trabajando en la pizarra. Angela and Steve are great friends. Angela... Angela and Steve... And Steve... Are... Ok. Are... Vamos a hacer algo. Vamos a utilizar aren't... Que equivale a are not. Aren't... Que equivale a are not. Aren't... Angela y Steve... Recordemos que utilicé are... Porque es they... Es ellos... Y de ahí va con are... Y are... Le agregué not... En contracción aren't... Que es lo mismo que are not... Es lo mismo. Solo que yo voy a utilizar aren't... Es la forma corta. Es una opción. O usted puso aren't... O are not... Ya es decisión suya al momento de hablar. Ángela o Ángela and Steve aren't... Great... Great friends... Great friends... Un punto ahí. Ángela y Steve... No son buenos amigos. Vamos ahora a la interlativa. Ángela and Steve... ¿Sí? Aquí vamos a utilizar are... Porque es they... Recuerden. Entonces primero me digo are... Antes de todo este sujeto... De todo el sujeto. Are... Ángela... And Steve... And Steve... Are Ángela and Steve... Entonces... Este es el sujeto. Tenemos nombres ahí. Are... Ángela and Steve... Great... Friends... La pregunta... ¿Qué vamos a hacer de ahí? Punto o question mark. O period o question mark. Esto es una interrogación. ¿Por qué? O sabemos que tenemos aquí el sujeto y antes está are. Entonces por lo tanto es una pregunta y agrego el signo de interrogación. Entonces ahí está la forma de utilizar el verbo to be en diferentes formas. Esto me permite ya que entendí el verbo to be y me permite seguir trabajando en las siguientes actividades con más confianza. Así que hasta aquí la clase, clase número tres. Recuerden adquirir el libro en Amazon y también pueden trabajar en cada unidad. Esta es la clase número tres. Así que les invito a que sigan y estén pendiente de la clase número dos. See you in the next class. Goodbye.